¿Cuáles son las personas que están recibiendo o atendiendo? Tenemos en lista 192 personas que ya están evaluadas y listas para poder empezar a tomar la terapia con caballos. ¿Y el personal que se espera? La universidad sería quien lo facilitaría, pero de entrada estaría personal de la Facultad de Educación Física y Ciencias del Deporte con personas o estudiantes recién egresados también en la carrera de Motricidad Humana. Estaría la Facultad de Medicina colaborando con la Secretaría, la Ciencia del Cuidado de los Animales y más o menos creemos que pueden destinar hasta 20 personas que estén operando este centro. Más o menos 75 mil pesos mensuales a la universidad para que ellos lo operaran. ¿Y los caballos? Los caballos, esos de la universidad se estarían comprometiendo a aportarlos del mismo patrimonio de la universidad que ellos ya tienen. Para las personas que el municipio de Chihuahua canalice al centro de quinoterapia y la universidad también podrá utilizar las instalaciones para otorgar terapias. Y la universidad puede...